¿Cómo lo has hecho a lo largo de los años para controlar el lego? No, pues el lego es un pedo que no te lo puedes quitar. Decía Marlon Brando, si quieres tener la atención de un actor, háblale de él. Y compartir en este medio tampoco es algo fácil, porque vemos muchos compañeros que lo que quieren es su lucimiento, nada más. Te ha tocado trabajar con muchos de esos. ¿Sabes que no? Y creo que cuando uno trabaja por el bien de un proyecto, brilla todo el proyecto. Si quieres brillar tú solo, pues te vas a quedar aislado. Pues es que tienes que tener en cuenta, y es otra de las cosas que yo le digo a los chicos en el taller, y es, brother, si tú no sabes trabajar en equipo, pues dedícate a la veterinaria. O dedícate a otro tipo de cosas que a nivel individual de pronto te van mucho mejor. Vuelvete aquí, no sé, gamer. Pero este pedo viene de trabajar en equipo, de entender que no gira el universo alrededor tuyo, que eres parte fundamental de un equipo que aquí lo que necesitamos sacar adelante es el proyecto, la obra, la película, la novela, lo que sea. La serie, lo que sea. ¿Cómo lo has hecho a lo largo de estos años para controlar el Lego? No, pues el Lego es un pedo que no te lo puedes quitar. Decía Marlon Brando, si quieres tener la atención de un actor, háblale de él. Porque, brother, es nuestra gasolina. Y tú me entenderás, ¿no? Ve a una reunión de actores. Oye, brother, no, sí, estoy haciendo tal cosa. Oye, ¿estás muy bien en esa novela? Sí, claro, no, claro, porque es que... Pues es parte de nuestro trabajo. Pero ¿cómo controlarlo para que no te domine, güey? Pues hay que estudiar. Hay que estudiar y sobre todo, para ser un gran actor, hay que ser una gran persona. Y no es algo que yo tenga solucionado ahorita, pero es algo en lo que trabajo mucho tiempo. No te digo que no me jugo una muy mala pasada, más joven, por supuesto. Pero también la madurez te va dando eso. Te va dando eso. Por eso, de repente, estoy absolutamente seguro que ahora soy mucho mejor actor que hace unos años. Y seguramente en unos años seré mucho mejor actor que ahora. Y eso va de la mano con ser mejor persona también. Claro, claro, porque vas entendiendo eso. Vas entendiendo ese tema. Vas entendiendo ese tema. Y te ha tocado ver también actores chavos que le empiezan a romper y dices, puta, ya empezó. Ya se lo está llevando el ego, ya está empezando a perderse. Y en algún momento va a llegar a este punto a entender qué es un trabajo. Y qué es... Digo, si estamos aquí es porque vamos a expresar algo. Claro, claro. Es la base de un actor. Entonces, hablando sobre eso, cuando me llega el tema de la pandemia, me encuentro con eso que yo había querido hacer desde hace mucho tiempo porque la ardilla siempre me ha chillado ahí y quería hacer algo, pero también soy como de repente muy ansioso y no había podido llevar las ideas al papel. Nunca había podido, loco. Y la cabeza a mí me... Todo el tiempo, te lo juro. Me funciona solo para eso. Pero me funciona. Y entonces, cuando me encuentro con el tema del texto a la realidad y comienzo... Y entonces digo, puta... Pues no hay trabajo. No hay quien lo contrata a uno. ¿Por qué no hacemos algo nosotros? Pues conozco a todos los actores, conozco a los mejores directores, conozco a los mejores escenógrafos, conozco a toda la banda más chingona. Ahora, pues vamos a hacer una serie, bro. Y me pongo... Y me escribo una serie, loco. Pero una serie que te mamaste. Increíble, te lo juro. Yo todavía no me la creo. Yo todavía no me la creo, te lo juro. ¿Qué fue ese? Pues está ahí. Todavía no te la voy a decir. Ya te voy a decir por qué. Y entonces digo, pues vamos a hacer un teaser. Me consigo además inversionista. Me consigo... El director es de los mejores directores de Colombia. El fotógrafo es el mejor. En el casting está Guillermo Quintanilla. Está Álvaro Bayona. El Flaco Solórzano. Mávez Morel. Todos los actores más chingones de Colombia, que son mis amigos. Oye, ¿vienes? Claro, bro. De verdad. Hacemos eso, no sé qué. Hacemos un teaser que quedó hiper. Y digo, ahora va. Vamos a hacer la serie. Una serie de tres temporadas. Ocho capítulos cada una. Cada capítulo 24 minutos. Van a la plataforma. Y comienzo a investigarle, investigarle. Todo esto es la pandemia, loco. En mi casa solo. Me despertaba. Me sentaba a escribir. Ocho de la mañana. Hasta las cuatro de la mañana. Me acostaba dos, tres horas. Y otra así. Digo, no soy escritor. Pero pues, ¿cuántos libretos? Y me vas a entender. Te has leído tú como actor. Ya le sabes, ¿no? Exterior, interior, bla. Entra, sale, pa, pa, pa. O sea, aparte es edición literaria. Claro. Y entonces yo, no, todo. Entonces, esto lo hago desde, escribo los personajes, creo los personajes, escribo las locaciones. Y esto va así. La paleta de color va así. Y los planos van por aquí. Y esto, y esto. Y todo, bro. Y me exploté con ese tema. Y brrrr. Y entonces, la serie. Dije, bueno, ma. Comienzo a investigarle el tema de la serie. Y me encuentro con que el tema de la serie está, pues, está bien difícil. O sea, está bien. De repente vas y le pegas y te la compran así. Pero siempre la plataforma va a querer ser parte y socio. Entonces, te compran la idea. Y dices, ay, bueno, Fer. Está muy chingona, pero solo que ya no vas tú. Ahora va a ir este señor. Y ahora va a este. Y esta ya no es la mesa, sino. Ay, no, güey. Esto no fue lo que yo quería. ¿Cómo hago para llevar a final de la puerta el proyecto que yo me inventé? Pues hagamos una película. Y escribí una película. Y está muy perra. Y ya está en producción. Ya, güey. Comenzamos la producción ahorita. Ya llevo preproducción. Tengo ya el teaser. Está ya metida en ley de cine en Colombia. Ya estamos por firmar un par de cosas para darnos. Y si Dios quiere, este año comenzamos ya a producirla. Hay un pedazo en Colombia. Hay otro pedazo, por supuesto, aquí en México. Qué chico. Y va a ser un putazote. Qué chico. Primero Dios. Salud por eso. Primero Dios. 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 Primero Dios.